Mi nombre es Roberto Crow y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable y más equilibrada este periodo de aislamiento. Este vídeo viene a continuación del vídeo anterior en el que yo estaba en el coche e iba a aproximarme a ver a los niños. Era el Día del Padre, imagino que querrás saber qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Bien, aquí estoy para contártelo. Bueno, pues sinceramente estoy bastante decepcionado porque me esperaba que sucederan toda una serie de cosas y no han sucedido, lo cual para mí es un indicador de que todavía quedan muchas cosas por hacer y que en los próximos días veremos muchos cambios en cómo las fuerzas del orden están gestionando esto. De hecho, yo arranqué el coche y conduje hasta la casa de la madre de los niños sin problema alguno. Era un día de fiesta, era San José, eran las 3 de la tarde, 4 de la tarde aproximadamente y tuve que recorrer 22 kilómetros y no me paró en absoluto nadie. Es más, no pasé por ningún sitio de control. Sí es cierto que me crucé con coches, no muchos, volví en torno a las 10 de la noche y vi también coches. En la calle vi solo dos personas caminando en las 10 de la noche. Por la tarde no vi nadie. Cuando fui, tráfico muy fluido, muy pocos coches. Eso sí es verdad, parece ser que la gente se lo está tomando con bastante conciencia. Pero aún así esto me alarma un poquito. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo un poquito el patrón de China. En China también iniciaron así, después de la primera semana, iniciaron progresivamente a aumentar los controles. Las personas empezaron a salir cada vez menos, pero porque también había más control en las calles. Empezaron a aislar ciudades, concretamente, y la persona no poderse mover de término municipal a término municipal. Yo tuve que pasar por dos términos municipales ayer, por ejemplo. Por lo tanto, me esperaba que me pararan. Pero es más, en China después iniciaron a cerrar incluso barrios. Y después, dentro de los barrios, hasta incluso determinados edificios, dependiendo. Y para pasar de un sitio a otro, iniciaron a poner unas casetas de control donde tenías que poner tu nombre, la dirección, y, bueno, para que ellos supieran que estabas en un lugar concreto y la razón por la que te movías. Iniciaron posteriormente también los controles. Controles en casa, donde hacían toma de la temperatura, distribución de máscaras. En fin, fueron bastante más organizados. Quizás tú podrías ver esto que te estoy contando ubicándolo en China como un elemento de control de la población, puesto que estamos en un país que, bueno, en cuanto a derechos humanos, no tiene una prensa positiva, por así decirlo, a nivel internacional. Pero te puedo garantizar que, por los testimonios que yo he estado escuchando y viendo, las personas se movían con total libertad hasta que empezaron a progresivamente reducir la movilidad de las personas, pero una cuestión puramente de salud. Y la ciudadanía lo acató sin problemas. Sinceramente, yo no hablaría tanto de una cuestión de reducción de la libertad individual de las personas, sino más bien de medidas cautelares cada vez más restrictivas para reducir, digamos, el contagio. Y fueron muy efectivas, porque en efecto, pues a partir del aislamiento quizás, te enseñaré un... En otro vídeo te enseñaré un gráfico que he podido ver cómo el nivel de contagios bajó drásticamente a partir del momento en el que cerraron completamente barrios, con barricadas y con puestos de control. Incluso desarrollaron una aplicación para que te hiciera una serie de preguntas y en base a las respuestas, a dónde habías estado, con quiénes habías estado, etc., bueno, a ser de una serie de parámetros, te daba tres, digamos, tres etiquetas, tres códigos QR, uno verde, uno naranja y uno rojo, y dependiendo del código que te asignaba, tú tenías cierta movilidad o no dentro del barrio para hacer compras, etc. Es decir, que si te salía verde, por ejemplo, podías moverte más, pero si te salía rojo, ese código QR, al final, pues no podías prácticamente moverte, ¿no? Y ese código lo pedían las autoridades, ¿no? Aquí no estamos a ese nivel de organización. Yo lo que realmente destaco de China ha sido esa capacidad de organizarse a nivel colectivo y de estructurar un control muy rápido del contagio, más que de la población, porque estaban controlando el contagio, no las personas. Y bueno, aquí de momento no vamos a este, digamos, no seguimos ese patrón, no existe esa organización y por eso me alarmo. Me alarmo porque no sé hasta qué punto es una cuestión de dejar más libertad a la persona y confiar en su libre albedrío, o más bien una falta de medios tecnológicos y capacidad de organización para atajar este contagio de la manera más rápida. No lo sé, lo veremos en los próximos días. Sí es cierto que tenemos el caso intermedio de Italia, donde llevan ya prácticamente dos semanas de aislamiento y los contagios no paran de crecer. Ayer, por ejemplo, íbamos prácticamente a casi 5.000 contagios y 425 muertos. El día anterior íbamos por 4.500 contagios y 475 fallecidos, es decir, casi 500 fallecidos en un día. En dos días prácticamente casi 10.000 contagios y 1.000 fallecidos. Por tanto, una tasa de un 10% de fallecidos prácticamente en los últimos dos días. Una tasa muy elevada que duplica la de China, para que tengas una idea. Ahora mismo Italia tiene la mitad de los contagiados que tuvo China y tiene el mismo número de fallecidos. Por tanto, tiene una tasa de mortalidad mucho más elevada. También es cierto que Italia tiene una población mucho más mayor, por así decirlo. La edad media de la población supera los 80 años, son alrededor de unos 10 años más. Y ahí es donde está haciendo más daño este virus. Aquí en España vamos a ver en la próxima semana cómo evolucionan las cosas. Yo preveo que iremos aumentando los contagios y posiblemente se tengan que tomar más medidas restrictivas, porque todavía se ven bastante personas en la calle. Vamos a ver qué es lo que pasa y confiamos en el buen sentido de la disciplina de los españoles. Pero yo sí que preveo que, aún estando en casa, las cifras de contagio incrementen. No por otra razón, sino porque los contagios se realizaron anteriormente y ahora cuando se están, de alguna manera, diagnosticando. Vamos a verlo, pero no descarto la posibilidad que, a lo mejor, restrinjan aún más las medidas de movilidad de las personas. Lo vamos a ver. No obstante, nosotros nos mantenemos en el presente con nuestra organización de aislamiento, tal como te he indicado en los vídeos anteriores. Y, bueno, seguiremos comentando las noticias conforme surjan. Todo aquello, por supuesto, que pueda tener relación con estos dos objetivos que yo me planteo contigo. Ayudarte a vivir de una manera más equilibrada y más saludable, mentalmente saludable, este periodo de aislamiento. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, le puedes dar a like. Si crees que este vídeo puede ayudar a alguien que conoces, por supuesto, lo puedes compartir. Y, bueno, también me gustaría conocer tu opinión. A lo mejor me he olvidado algún dato o a lo mejor estoy teniendo en cuenta demasiadas cosas. No lo sé. A lo mejor te he tuve información de la que yo no dispongo y que puedes aportar para mejorar esta visión que estamos teniendo ahora de este momento. Pues, por supuesto, te invito entonces a que escribas en los comentarios abajo. Y, por supuesto, te suscribas y le des a la campanita para recibir el aviso de la publicación del próximo vídeo en cuanto llegue. Y va a ser dentro de muy, muy, muy pronto. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!